Llegué a una isla extraña ¿Cómo fue? No, no lo sé Misteriosa isla Solo hay mujer Amorosa isla Ay, ay, ay Mira cómo bailan ellas Ay, ay, ay Nuevan sus caderas, nenas Ay, ay, ay Mira cómo bailan ellas Ay, ay, ay Esto es el paraíso No me voy Aquí me estoy Lleno de mujeres De mar y sol Lleno de placeres Ay, ay, ay Mira cómo bailan ellas Ay, ay, ay Nuevan sus caderas, nenas Ay, ay, ay Mira cómo bailan ellas Ay, ay, ay Muevan sus caderas Muevan, muevan todo el cuerpo Muevan sus caderas Muevan, muevan las Muevan, muevan las Ligeras, ligeras 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 Muevan, muevan todo el cuerpo Ay, ay, ay Mira cómo bailan ellas Ay, ay, ay Muevan sus caderas, nenas Ay, ay, ay Mira Cómo bailan ellas Ay, ay, ay Música Música